Este viernes 2 de agosto a partir de las 19 horas en el salón de la ciudad se realiza el cuarto festival de la canción nacional organizado por el gobierno municipal dirigido por el alcalde Jose Cueva González con la participación de niños y niñas de las distintas instituciones educativas de educación básica del casco urbano y rural de piñas según informó la concejala licenciada norma moreno ochoa presidenta de la comisión de educación y cultura coordinadora de estas actividades con este festival se da inicio a las diferentes programaciones en homenaje al mes de la cultura y que se desarrollarán de acuerdo al cronograma establecido y que ya ha sido entregado oportunamente a las distintas instituciones con el propósito de contar con la participación de todos tal como se ha venido haciendo en años anteriores se premiará a los tres primeros puestos además se entregará mención de honor a todos los participantes para el viernes 9 de agosto se tiene previsto el desfile cívico en homenaje al día nacional de la cultura con la participación de todas las autoridades locales así como de delegaciones estudiantiles de todas las instituciones educativas del cantón según los organizadores todo está listo incluso están escogidos los miembros del jurado calificador integrado por reconocidos valores del arte musical tanto de piñas como del resto de la provincia